¿Dónde estamos? Bueno, nos encontramos en la zona de los judíos, una zona prohibida, aquí en el cementerio de La Pacheta, intentando entablar comunicación con entidades de esta zona, bueno, a través del Spiriti Box. Ya hemos entablado comunicación, nos han respondido varias preguntas, y bueno, algunos mensajes que precisamente vamos a proceder a analizar. Bueno, analizaremos, dejad el equipo un rato a solas, a ver qué capta, ahí hemos sentido que hemos probado varias frecuencias, como dice Mauricio, estamos en la zona donde hay más alto tránsito, no sé, de entidades, de brujería. Actividad paranormal por la cantidad de rituales y la energía que ha sido depositada aquí, principalmente energía negativa, ¿no?, a lo largo de muchos años. Bueno, esta es una investigación exclusiva de martes de espanto, de 8 a 10 de la noche, por estéreo 197.1 FM, estamos con Marcela también, así que bueno, vamos a ver a continuación nuestro trabajo de campo aquí en el cementerio, y mañana, como grupo Agarta, como grupo Agarta, mañana tenemos, bueno, mañana que es miércoles, ¿no?, 28, tenemos un recorrido paranormal aquí, ¿no? Así es, sí, justo aquí en el cementerio de La Pacheta, de noche, y posteriormente la transmisión de nuestro programa Martes de Espanto en Estéreo 1 97.1 en la FM. Sí, con Ricardo Guam. Dime, Marce. No, que no se olviden de seguirnos en Estéreo 1 97.1 de 8 a 10 de la noche, Martes de Espanto. Aquí es la zona de los judíos. Ahí, 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 ahí. Hay algún mensaje que quieren dar, ¿no? Ella se llama Marcela. ¿Saben qué se llama Marcela? ¿Qué tipo de identidades hay aquí? ¿Por qué no se quieren comunicar? ¿Por qué no se quieren comunicar? ¿Es cierto que las almas todavía permanecen aquí? ¿Quiere decirnos algo? ¿Hace un rato hablaba? ¿Está bien que esté así con la antena abajo? ¿No te oí? ¿Se están dando cuenta que estamos comunicándonos con lo que está aquí? ¿Se alimentan de nuestra energía para poder decir cosas? ¿Con quién quieren hablar? ¿Quieren hablar con alguien específicamente, con alguno de nosotros? ¿O quieren que nos vayamos aquí? ¿No lo dijo, no? ¿Algo dijo? ¿No lo dijo? ¿O nada? ¿Sí, sí? ¿No, pero ves cuando hablas, hablas... ¿Con qué quieren hablar? ¿Les molesta que estemos aquí o prefieren que nos vayamos? ¿De repente nuestra presencia nos molesta o pueden utilizar nuestra presencia para poder transmitir? Sí. Ahí no. Ahí. ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo en inglés? ¿Son conscientes que están en el cementerio de los judíos? ¿Están aquí en...? ¿Cómo es el lugar donde están? ¿Ves algo en inglés o en otra lengua? ¿No? ¿Loro preferizó, no? ¿No sé qué? ¿Que no estemos aquí? ¿O loro vogliono que no andemos vía? Hace tiempo vino un grupo de jóvenes Tomó fotografías Y salieron algunos niños ¿Hay algún niño con ustedes? ¿Puede hablar algún niño? ¿O alguna mujer con ustedes? ¿Hay muchos de ustedes o hay pocos? Es en otros idiomas Es que es americano, algo así Hebreo ¿Quién es sí, lo es no? Hebreo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias por ver el video.